Es viernes 9 de diciembre del año del Señor 2022, en esta segunda semana de Adviento. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen María en 1531. El Papa San Juan Pablo II lo canonizó el 31 de julio del 2002. Y hoy estamos en el séptimo día de este novenario de la Virgen de Guadalupe. Hoy le toca a los cristianos aquí de San León, de Michoacán, de Oaxaca. Te invitamos hoy a la celebración a las seis y media del Santo Rosario, a las siete de la Santa Misa, luego la predicación, el novenario y la fiesta. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 11, versículo del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dice, ese es un grotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. Palabra del Señor. Seguir a Jesús es complicado y muchas veces tenemos excusas, excusas válidas a veces, pero muchas veces excusas que nos hemos inventado y nos justificamos. Hoy es seguir a Jesús, ¿no? Al final de cuentas mucha gente no lo siguió a Jesús en ese tiempo porque decían que era un borracho, un glotón. Amigos de publicanos que no era tan austero como Juan el Bautista, no era tan duro. Entonces no nos giraron a Jesús, simplemente pensaron algunos que él estaba endemoniado, otros simplemente lo critican. Así es, muchas veces nosotros los cristianos hoy nos seguimos a Jesús por muchas razones. Porque trabajamos, porque tenemos tantas cosas que hacer, porque los padres son muy regañones, porque la misa es muy aburrida, tantas cosas para no seguir a Jesús al final de cuentas. Ahora, en el tiempo de Jesús hubo otro grupo que no siguieron tampoco a Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista era duro al final de cuentas, ¿no? Y que decían que estaba endemoniado. Es decir, no nos decidimos ni seguir a Dios ni seguir al diablo. En pocas palabras. Es decir, no somos buenos, buenos, convencidos así de hueso colorado, ni somos malos. Estamos con una vela a Dios y otra vela al diablo, ver qué es lo que más conviene. Y por eso Jesús lo dice con esta palabra tan simpática. Tocamos la flauta y no han bailado. Canciones estrechas y no han llorado. Entonces, ¿qué? Y necesitamos decidirnos. La vida es decisión. ¿A quién quiero servir? Creo, hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 24, cuando están por pasar el río Jordán, y que dice Josué, yo, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Ustedes aquí quieren servir. Estamos en ese tiempo de Adviento, tenemos que decidirnos. ¿A quién queremos seguir? ¿A Dios o no? Yo sí creo que seguir a Dios es la sabiduría, ¿no? Al final de cuentas. Ser cristiano es el mejor regalo que podamos recibir. Es lo mejor que podamos recibir. Nos da otra inspiración, nos da otra manera de ser, nos da otra perspectiva. Así es que ser cristiano, sigue a Jesús. Y recuérdate, Jesús nos escondió gente buena, gente como tú y como yo, que caminamos y a veces nos tropezamos, pecamos y ahí la llevamos. El chiste es nunca darse por vencido, pero decidirnos. Ser buenos. Decidete a ser bueno. Decidete a seguir a Jesús. Decidete a ir a misa todos los domingos. Decidete a rezar y rosar en familia. Decidete a no llevar las palabras. Decidete a no emborracharte. Decidete a no criticar a los demás. Decidete a no chismear. Decidete a dar un ejemplo. Decidete a amar a tu cónyuge. Decisiones importantes de la vida que nos van a llevar a estar con el Señor. Bueno, hoy es viernes también. Es 9 de diciembre y tenemos adoración nocturna. Hoy es un día especial. Tenemos el novenario. Después es la adoración nocturna toda la noche. Qué mejor manera de prepararnos para salvar a la Virgen de Guadalupe. Entonces esperamos a misa. Primero rosario, seis y media. Misa a las siete. Primero la fiesta y luego la adoración al Santísimo. Hoy les toca a los de Michoacán y Oaxaca. Dios te bendiga. Te muestre su rostro. Te dé su paz. Hoy y siempre.